Hoy, Valentina, les prometimos desde muy temprano, tenemos un invitado de la ciudad de Medellín. Viajó hasta acá. Sí. No por nosotros tampoco, creas que... No, además que sí. Ay, sobre todo. Preguntémosle a él. Ya le preguntamos. ¿A quién tiene usted a su derecha? Tengo a mi derecha a un gran personaje, conocido por muchos, amado por bastantes. Él es Chicho Arias. Chicho qué, Chicho qué? Arias. A mí me dijeron Cerna, cambiamos las preguntas. ¿Cómo estás? Pero tiene su aire. ¿Cómo van? Bien. Qué honor estar aquí. ¿Cómo vamos? Todo orgulloso. Porque qué honor, nos has visto. Sí, mucho. Ay, qué pena. ¿Y qué te parece? Muy bien, muy divertido. Me gusta mucho. ¿Sabes qué me gusta? Que se disfrutan mucho lo que hacen ustedes. Ah, sí, bastante. Entonces, como disfrutan tanto, hacen que la gente que los ve, que los vemos, disfruten. Ah, qué chulo. Gracias, divino. Vamos a empezar con algo bueno. Vamos a empezar. Perdón, los interrumpo. Por lo que quiera. Vas a tratar de... Pero a tratar, dígale. Vas a enchocolar. Eso. Hacer una cesta con este baloncito a esa canasta. Desde ahí. Vamos. A la guay. Primero, ¿te gusta el básquet? ¿Te consideras bueno para esto? No, me gusta verlo, pero... ¿Puntería? Mal, muy mal. A ver. Pero se puede, se puede mi león. ¿Ya lo han hecho? No, esa es la primera vez que lo vamos a ver. No, no, ¿quién lo ha logrado? Ah, no, tú eres el primero. No, tú eres el primero. Ah, caray. A nosotros sí, pues vivimos jugando a eso, pero de invitados... No, esto va a salir muy mal. Uno, dos. Toqué la red. Pero le pegó a la red siquiera. Dale otro tiro. Es que se ganó un televisor, pero para pagarlo. Se ganó un crédito. Vamos a hacerlo otra vez. Esta puede ser... ¡Ay! ¡Ay, puta! ¡Ay, chao lámpara, chao lámpara! Bien, muy bien. Una más, una más. Bueno, va, una más. No, una más y me deja sin set. Venga, no, no, no. Una más. Tiene cancelado este 30. Es que tiene que ser por acá, por este lado. No, no, muy bien. Si era darle al muñeco, le di. Eso, eso. Diez puntos, diez puntos. Bueno, es Chicho Vares que estoy con nosotros en Impresentables de los 40. Gracias, Chicho, por pasarse por acá. Gracias por invitar. Qué gusto tenerlo. ¿Qué anda haciendo en la ciudad de Bogotá? Estoy... Esta semana... Bueno, esta semana vine a una entrevista a una emisora. Vine y iba a venir a acompañar a un amigo que tiene un show nuevo, un nuevo formato que me gusta mucho. Un amigo que se llama Chicho Leguizamón. Entonces, tiene un formato así. ¿El de Carulla? El famosísimo. Él ha tratado de borrar esa historia muchas veces, pero no ha podido. Pero tiene un formato nuevo y pues voy a acompañarlo en ese formato. Él no me invitó. Yo me invité solo y le dije, voy a ir al formato. Ah, ¿como a este? Porque es como acá. Mentira. También dije, eh, Valentina, va ahí. Y entonces voy a estar con él esta noche y... Sí, él está hace tres días. Yo voy a estar dos con él en ese formato que me gusta mucho. Chicho, empezamos por el principio. Señora. Por el principio chismosa, ¿no? ¿Tú hace cuánto haces comedia? Hace ocho años, exactamente. ¿Qué hacías antes de hacer comedia? Exactamente antes de hacer comedia era DJ y era periodista. Y antes era taxista y antes fui bodeguero en una bomba de gasolina y antes administré un local de comidas rápidas y antes periodista deportivo. Así, para atrás. O sea, ¿cuántos años tienes? Yo tengo cuarenta y cuatro. ¡Cuarenta y cuatro! ¡Cuatro! Oye, pero no pensé que tantos. No. No, en la vida. Oh, sí. No, sí, sí, se ve mucho más joven. Cuarenta y tres. Cuarenta y dos. Cuando empiezas comedia, debo decir que yo siento que la comedia es un campo muy hostil. Bastante. Por más que sea algo que hace reír a la gente, ese gremio es muy hostil. Del escenario para afuera son chistosos. Del escenario para adentro son unas ratas. Es tenaz. No, la verdad es tenaz. ¿Alguna vez recuerdas a alguien que te haya echado mierda o algo así como que...? No, ¿sabes qué? Del gremio no. Han sido todos muy queridos. De hecho, cuando yo llegué, a mí me daba pena. Yo, esto era un hobby. Entonces, yo era periodista y yo decía, no, pues hágale, si les gusta lo que yo hago. Yo lo sigo haciendo, pero de hobby, todo bien. Ajá. Hágale, que todo bien. Pero ya como que el mismo medio me fue diciendo, no, hágale para adentro, para adentro. Ya tiene que ser socio. Ya me asociaron a Monólogo sin propina. Entonces ya, no, venga, ya tiene que escribir. Vuelva esto a algo muy serio. Y me demoré mucho para dedicarme solamente a esto. Y la verdad, yo en todo el gremio he encontrado siempre gente muy calidosa. Yo, la verdad, no tengo que, o por lo menos no lo he sentido. Posiblemente detrás sí digan alguna cosa. Pero, pero, pues, a poco me importa. Porque, pues, el peor público que hay es el comediante. Yo, hacer un show y que haya comediantes, yo digo, uh, esto se va, esto va a estar mal. Pero es que es como la música. El que hace música para los artistas va a perder. Sí, claro. El que haga comedia para los comediantes va a perder. Pero los comediantes somos muy mal público. Mánica, pero es verdad. No, sí, sí, no, no, Farid, claro. Sí, no, pero, 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 uno sabe que, uno es muy mal público. Yo soy, digamos, regular público. Porque yo sí soy de risa muy fácil. Entonces, soy, digamos, muy generoso. Mi esposa dice, usted es muy generoso. Nosotros somos callados viendo y se cagaba de la risa. Yo, ah, sí, yo soy muy generoso porque soy de risa muy fácil. A mí me gusta mucho. Y valoro mucho la gente que se para al frente mío a tratar de hacerme reír. Sin importar si me gusta o no, valoro eso. Entonces, yo por eso nunca digo que hay un comediante bueno o malo. Yo, acá hay gente que dice, ah, no, es que ese comediante es muy malo. Ajá. Dicen. Y yo, pero, ¿malo qué es? Si yo veo a ese man parado en el escenario y veo 500 personas cagadas de la risa. Claro. ¿Quién soy yo para decirle que está mal? No, y para gusto los colores porque hay muchos tipos de comedia, digamos, pues, pienso yo, ¿no? No, y como he visto también comediantes que se paran y no pasa nada. ¿Como quién? Y yo digo, uy, Dios mío, en momentos, pero a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado. ¿Cómo qué? Yo párame y empezar a hablar y que no pase nada. Y yo, oh, Dios mío, bendito. Mierda, chavo. Y es ahí como que, bueno, ya nos fuimos aquí a la mierda, muy bien, pensando en el psicólogo, porque uno ya se queda de terapia, a ver, eso no está pasando nada, Dios mío, bendito. Vamos, no, a nosotros nos ha pasado, a nosotros nos pasó. Tenemos una función legendaria, los tres, Franca, Adrián y yo. Ah, tú eres el de mono. Y estábamos ahí y sorteamos, nosotros siempre sorteamos quién va primero. Y Adrián decía que él no quería, no, yo no quiero abrir, yo no quiero abrir, yo no quiero abrir, ¿por qué tal? Y tiramos la moneda y abre Adrián y se monta Adrián y una metralleta a la gente. ¡Aaah, Adrián y tal! Sigue Frank y yo, estábamos detrás de la tarima y yo, no, Frank, ya, era un escenario muy hostil. Bueno, Frank, ya la logramos, escucho, ya vea, vea cómo los tiene Adrián. Se monta Frank, los cinco minutos, vea. Una belleza. Y ahí para abajo, empieza a parir, a parir. Y yo, no, si está sufriendo Frank, ¿qué me va a pasar? Claro, yo me monté y yo empecé a ver la gente ya como a pararse, a reclamar comida. Y yo, oh, tal. Y siento que el productor de nosotros, por a los cinco minutos no estaba pasando nada, el mal me hacía así. ¡Ay, no! Que ya, yo tenía que hacer veinte minutos y a los cinco me dijo que ya. Yo, ok, todo bien. Y yo iba para adelante, profesional. Sí o qué, para adelante. Y el man ya entró muy cerca al escenario de decirme, ¿es en serio que tiene que irse? Lo sacó, lo sacó. Es como que, ¿es en serio que si no nos toca bajarlo a bala y ahí vea lo que está pasando? Y yo, ah, bueno, hasta luego me fui. Me fui para los diez minutos, pero mal, muy mal. ¿Pensaste en algún momento en dejar la comedia? Ese día. O sea, empecé a dejarla ahí mismo, ya como hasta aquí pues. De hoy, hasta luego. Y era como mil quinientas personas. Lo más loco es que terminamos. Después de lo que pasó, íbamos saliendo. ¡Ay, muchachos, una foto! Ustedes son lo mejor. Pero, ¿qué pasó? O sea, no. ¿Y por qué no me apoyaste? ¿Por qué no se ríe? ¿Por qué no se ríe? Yo duro, pues, huevón. O sea, no entendimos nada. Pero pasa, pasa mucho. Que no sean tus amigos, obviamente, o tus compañeros de trabajo. ¿Quién es tu comediante hombre y mujer favorito? Si no son mis compañeros. Claro. Mi comediante hombre favorito colombiano es Checho Leguizamón. Sí. Sin duda. Sí, y es muy bonito poder trabajar con él. Porque trabajamos, hacemos un podcast juntos. No lo sé. Y es muy bello. A mí, para mí, para mí. O sea, es un gusto. Para mí, Checho. ¿A ti no te gusta, Valentina? Sí. Como comediante me parece muy bueno. Ya, listo. Fin. Ok. Para mí, Checho. Yo soy amigo del man hace, ¿qué? Pues, hay seis, siete años y coincidimos en una grabación de Comedy Central. Ah, claro. Yo creo que coincidimos ahí por primera vez, pues ya nos conocíamos. Y ese man a mí como comediante, y como persona, porque pues igual he estado muchas veces en la casa de él, ha estado en mi casa, es de las personas que llega a mi casa y abre la nevera tranquilamente. Y ese man tiene una manera de ver la vida que yo digo, con ese man va a pasar, van a pasar muchas cosas. Y mujer, ahí la tengo difícil porque tengo varias. ¿Varias? Sí. ¿Quién? La tengo, está difícil. Por ejemplo, a mí Cata, Cata Guzmán, la Cata con botas, me llama mucho, me gusta mucho y me llama mucho la atención. ¿Cómo? Me gusta mucho como comediante. Ah, sí, llamando a la esposa de Checho. Sí. Pero, pero mira, lo que yo a Cata, nosotros teníamos un programa en Telemedellín hace unos años y llevamos a Cata una vez. Y ese día que la entrevisté, yo estaba empezando a hacer comedia, o estaba pues muy nuevo, y yo ahí ese día me di cuenta que Cata había logrado lo más difícil de hacer comedia, y es encontrar el personaje. Y Cata tiene un personaje marcado, el personaje de Catalina es muy bonito, y a mí me gusta mucho. Entonces todo lo que dice Catalina está muy bien. Encontrar el personaje en esto es muy difícil, y a mí, Cata, me parece maravillosa. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? A mí me gusta mucho Joana Belandía, la primera vez que vi a la gorda, la primera vez que la vi, me pareció ver, gorda, no te enojes, me pareció ver en su debido momento a la nena Jiménez, pero quiero que entiendan qué es. ¿Usted qué, usted sabe quién es la nena Jiménez? Sí, claro. ¿Usted no sabe? No sabe. ¿Quién es la nena Jiménez? Todo tu entorno debe agradecerle a la nena Jiménez fue una mujer, fue una mujer comediante, que para mí esa señora fue lo más transgresor que hubo en la cultura paisa y colombiana. Muy decente ella. Una señora que entraba con los taches arriba a hablar de genitales y de porno, pero abiertamente hace 30 años. Hace 30 años, señora, se paraba en el Club Medellín a contar chistes sexuales. Más tabú que pago. Si ahora es difícil. Y esa señora, entonces yo, pues digamos manteniendo la proporción, cuando yo vi a Joana, que la vi una vez en un espacio, creo que fue en Boom, me llevaron a un parche. Y yo me senté ahí, me estaba en Masterchef, como que para que abriera la mente y tal. Entonces me senté y la vi yo a esta parcera. ¿Por qué? Porque no tiene filtro y porque no le tiene miedo a ser auténtica. Y la comedia es eso, es ser auténtico, es ser honesto, es ser bestialmente honesto. Y esta parcera es bestialmente honesta. Lo impostado se nota un montón. Véanla, sí, claro. En la comedia específicamente. Uno sabe, uno sabe cuando el que está ahí haciendo comedia, por más que lo está haciendo reír, uno sabe cuando está mintiendo. Venga, ¿cómo terminó usted en Masterchef? Pues vieron a Frank. Sí. Sí o qué. Entonces Frank fue y tal, y seguramente empezaron a buscar en el Instagram que lo que hace Frank y tal. Y pillaron ahí, aparecí yo. Y le preguntaron obviamente a Frank. Y digo, sí, claro, hágale, los parceros míos. Me llamaron, me dijeron que si yo, eso fue muy chistoso. Usted vendría. Y yo, ah, no, si quiere me llama ahorita. Obvio. Pero uno se hace el difícil. Claro, uno hace el difícil. Para poder negociar bien. Ay, muchachos. Obvio. Ahora, negociar bien es una cosa. Es decir, negociar bien. Ahora, lograrlo. Negociar. Uno intenta. Hacer el lance. ¿Cuánto creía usted que le iban a pagar? No, yo creí que iban a pagar. Nosotros lo dijimos en estos días que estaba Emanuel Esparza y lo hicimos confesar. Emanuel, confíese cuánto le pagaban a usted, Masterchef. Confíese, confíese, confíese. Y después Frank dijo, es que yo me di cuenta que yo era el segundo que menos le pagaban. ¿Y quién era el que menos? No, no, no supimos quién era el. Porque a él le dijeron, usted es el segundo que menos gana. Y todo el mundo se miraba como. ¿Y quién tiene cara de pobre? De más, que era el primero. Y ya después, claro. Y ya después yo, con Corozo y con Steward, y yo, ¿cuál de los tres es el que menos le pagan? Yo creo que a los tres. Él los confesó. Sí. Pero si ustedes hablaron, ustedes, a ver, ¿usted le pagaban menos que Steward? No, era los tres por igual. Ah, ok. Y le pagaron a mi serie. Vaya, vayan, busquen los videitos de Steward en arroba los 40 Colombia. Ahí está el lático. Oye, ¿usted es como? Ay, ¿dijo el dato? Sí. Ay, qué sin ver. Ahora, lo que voy a decir es una cosa. Muchachos, una cosa es eso. Pero cuando te entregan la plata, es que uno negociando es una hueva. Cuando te entregan la plata, es que bueno, entonces esto es lo que le dijimos que le íbamos a pagar. Ahora esto es la retención. Este es el reteica y usted tiene que pagar salud. Y yo, maica, me va a tocar es pagar. O sea, sigues pagando. ¿Cuánto le debo? Sí, cuánto le debo. RCN es retenemos como nadie. ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, Chicho, ¿ustedes como podcast han logrado? O sea, de verdad, es una vaina buenísima. Pero, ¿quién es la competencia de ustedes? Ah, no. ¿Por qué hay varios? Sabes que no. Pero, ¿de cuál podcast? Es que ve, nosotros empezamos... De grupo de comediantes. Exacto. Nosotros empezamos Monólogos sin propina. Yo creo que lo que pasó con Monólogos sin propina, lo que está pasando, lo que va a pasar, es que la magia de Monólogos sin propina es que todo ha sido orgánico. Entonces, nosotros no teníamos absolutamente ninguna pretensión. La resumo así. Frank tenía un grupo de comedia en el peor momento de su vida. Estaba... Había renunciado a su trabajo para dedicarse a la comedia, que es una cosa que todos hemos hecho en determinados momentos. Entonces, tenía un grupo de comedia y en ese grupo de comedia... No, no, tenía un club de comedia en un bar de Medellín, en el que le cabían 30, 40 personas. Allá fuimos. Alguna vez me lo presentaron, fui allá y yo, marica, yo lo veo a usted. Y el man me decía, yo lo leo a usted en Twitter, qué bueno que está haciendo comedia, ¿cuándo quiere venir a presentar? Y yo, bueno, yo vengo a presentar. Estamos hablando de hace ocho años. Claro. Y una de esas, él hacía comedia y traía invitados. Él era siempre... Pero lo que tenía, lo que estaba haciendo él, que después nos dijo, era tratando de hacer algo para comer y para pagar servicios. O sea, él llevaba invitados y no tenía socios en ese club para poder tener plata, para tenerlo, para mantener. Tenía un tuingo para poderlo tanquear y para todo eso, nos lo dijo después. Entonces, llegó Adrián. Y en una de esas, yo estaba invitado, Adrián invitado en una de esas. Yo me acuerdo muy bien que en una mesa de ese bar, Adrián le dijo, esto puede ser más profesional. Hagámoslo más profesional si quiere. Y yo en ese momento, yo tengo un trabajo fijo. ¿Qué estabas haciendo usted en ese momento? Yo en ese momento trabajaba en Teleantioquia como líder digital, que fue mi trabajo durante mucho tiempo. Entonces, yo, muchachos, yo tengo trabajo, pero lo que necesiten, vamos para adelante. Meto. Me dicen, me invitan, yo vengo y presento y tal. Yo tengo unos seguidores en Twitter, en esa época no había ni siquiera Instagram, yo no sé. Yo tengo unos seguidores que eso puede seguir y jalamos lo que necesiten, pero ustedes dos son los socios de esto. Yo, ustedes no tienen trabajo estable, pues entonces háganle. Lo cierto que es que ellos se reunieron y por ahí está esa servilleta. Hay una servilleta en un centro comercial. Dijeron, vamos a hacer esto en un teatro que es el Teatro Acción Impro. Vamos a hacerlo cobrando boletas y vamos a hacerlo regularmente cada 15 días y vamos a ponerle un nombre. Porque pues el nombre es muy importante. No puede llamar club de comedia ni nada. Adrián dijo, yo hago unas funciones eventualmente con Max Milford de unos shows y le ponemos monólogo sin propina. Lo voy a llamar a ver si a él le choca que yo use el nombre. Y lo llamo y Max dijo, no, pues eso es un show que hacemos cada año. No, hágale, úselo. Y le dijo, vamos a usar monólogo sin propina. Y empezaron a hacerlo. Me invitaron a la primera noche. Les quedaron 7500 pesos a cada uno. Y a mí me pagaron. A mí me pagaron 100 lucas. Y ellos se fueron con 7500 pesos cada uno para la casa. En Acción Impro. Y yo como que vi eso y yo, muchachos, no, pero si quieren. Y los dos muy firmes, no, usted va a tener su sueldo y el invitado siempre va a tener su sueldo y nosotros vamos a jugarla. Y el día que se llene, me dijeron, el día que se llene, usted también va a tener su sueldo. El mismo. 100 mil. El mismo. A los 15 días fue el doble de gente. Al mes ya estaban llenando. Yo llevaban un millón, yo 100 mil. Pero yo estaba muy feliz. Entonces dejaron de, para rotar el presentador y todo. Y después me llamaron y me acuerdo que fue muy bonito. Dijeron, parce, vos sos un muy buen comediante. Vos estás empezando, pero queremos. Y queremos ayudarte. Si vos estás embalado, porque es un tema nuevo cada 15 días. Si estás embalado, nosotros te vamos a ayudar. Entonces queremos que seas parte del combo. Y yo les dije de una vez, sí, pero el socio no. Síganme pagando. ¿100 mil? No. Sí, 100 lucas. Creo que fue después como 150. Yo les dije, no tengo trabajo. Sigan ustedes. Vamos para, sigan ustedes. Pero vamos para adelante con esto. Es que usted es bueno para negociar con razones. ¡No, claro! ¡No, claro! ¡No, no, no! Entonces seguimos así y empezamos. Y ya empezamos. Y eso empezó a llenar. Acción Impro empezó a llenar. Y llegó una cuarta persona de la que casi nadie habla, pero es muy importante en nuestra vida. ¿Quién? Que es un cuarto monólogo sin propina. Dios. Que es Jorge Serna, que es Punto Link, que también está con Juan David, que es una empresa muy bonita. Y cómo llegó a nuestra vida. Es que Adrián dijo, deberíamos grabar esto. Grabémoslo. Hagamos un contenido que sea como stand-up comedy y en el intermedio hablamos entre nosotros. Eso es un formato que ya está en Inglaterra, eso ya está, pero hagámoslo paisa. Listo, hagámoslo. Me acuerdo mucho que fue el mismo día, la primera grabación del intermedio fue el mismo día de un partido nacional en la Copa Libertadores. Y yo estaba trabajando y tenía que hacer, venga si sea 10 minutos, que nos sentamos los tres a grabar y hablamos mierda. Es todo. Y con eso pintamos las rutinas que vamos a grabar en Acción Impro y lo hicimos así. Sí, y grabamos eso. Y Punto Link lo grabó gratis. Ay, qué chica. Vamos gratis. Vamos a grabar. Grabaron, nos alambraban como televisión. Sí, sí. Nos alambraron, hicieron programa, 13 programas. El programa se llama Monólogo Sin Propina. Yo pasé a Telemedellín de ser líder digital en Telemedellín que hacer líder digital en Telemedellín. Me dijeron, ¿y vos por qué no llevas el DVD? Llevé el DVD. Y se lo entregué al jefe de programación. Le dije, acá está una cosa que se llama Monólogo Sin Propina. Que ustedes han visto. La gente de aquí va. Ya se estaba llenando el teatro. Pásenlo en Telemedellín. Comprennos esto. Eso se quedó guardado para ahí seis meses. A los seis meses. Ah, gracias. Volvieron y nos dijeron. Volvió y me dijeron los muchachos. Adrián y IQ. No le han dicho nada del DVD. Yo voy a volver a decir. Y fui de donde Telemedellín, donde Jaime Moreno. Y le dije, Jaime, vamos a mostrarle ese DVD al gerente ya entre los dos. A ver, vamos a ver. A ver qué pasa. Fuimos y le mostramos al gerente y le dijo, listo, es que yo ya he ido. El gerente ya había ido a vernos. Vamos a hacerlo, pero no hay plata. Se los compro en 100 mil pesos. No, que no había plata. Y nosotros, pues igual eso está guardado en un cajón. Póngalo. Póngalo y si a eso le va bien, miramos a ver qué hacemos. Cómo le parece que negocian de nosotros. Uy, no sé. Pero de países no tienes sino el acento, te cuento. Hicieron 13 programas al aire y marcaron casi, como marcaba Suso en su época en ese canal. Entonces estaban muy felices y ya nos llamaron. Nos dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Nosotros, claro, vamos a hacer un programa de televisión que se llama Monólogos sin propina. Hagámoslo en Telemedellín. Vamos con eso. Vamos a hacerlo. Y muchachos, esto es muy bonito porque Punto Link, Jorge Serna, en ese momento nosotros le dijimos, Bueno, parce, ya usted es socio de nosotros acá y de los que nos paguen de los programas de aquí para adelante, vamos a comprar, vamos a pagarle los 13 que no nos pagaron. Ah, qué chido. Hagamos de negocio. Y así fue. Y así nació. Entonces, digamos que en ese momento nadie hacía comedia. Pero ¿en cuánto quedó la negociación? Eso finalmente, eso fue subiendo. Y la negociación más bonita fue que nosotros ya no gastábamos las cámaras de nosotros, sino que poníamos en la comedia la dirección de Jorge y la edición. Entonces, ya eso nos descargaba un montón de plata y nos pagaban. Yo no me acuerdo cuánto nos pagaban. Nos pagaban poquito. Porque Telemedellín siempre ha pagado poquito porque es un canal público y toda la vuelta. Pero empezó a ir gente gratis a la grabación. Entonces, nosotros grabábamos, la gente, el canal se abría para la gente, la gente estaba. Y esa gente nos hizo grandes. Esa gente nos hizo lo que somos. O sea, no sé qué tan grandes somos, pero para nosotros somos inmensos. Lo son. Porque es que el cariño de la gente, saber que la gente en la calle todavía, nueve años después, y la gente es, muchachos, ¿cuándo va? Y yo quiero ir. Y de ahí para acá todo lo que ha pasado. Entonces, todo esto para decirte que la competencia para nosotros, como que nunca hemos visto como competencia. ¿Por qué? Porque todos están haciendo lo mismo que nosotros hacemos. Y entre más gente haga lo que nosotros hacemos, hay más para nosotros mostrar. Entonces, hay gente que ha llegado a nosotros porque vio Perros Criollos. ¿Por qué? Porque Perros Criollos lo grabaron en el bar de nosotros. Ellos lo grabaron los 10, 5 primeros programas, fue allá. Claro. Vieron eso y ellos decían, es el bar de Monólogo Sin Propina. La gente no tenía idea. Y yo decía, Monólogo Sin Propina. Ah, eso está bueno también, vamos a hacerlo. Y cuando, por ejemplo, yo me acuerdo cuando Con Ánimo de Ofender salió, que nosotros, es que nosotros hemos sido también todo orgánico. Después de que salió Con Ánimo de Ofender como a los 3 años, entrevistamos por allá en pandemia, creo que a Franco lo entrevistamos y estuvimos hablando pues con ellos y molestando. Nosotros publicamos un programa de esos que les estoy diciendo. Un programa de esos viejos y los comentarios, ay, copiando a Con Ánimo de Ofender, ¿qué tal? Nadie, pero a nosotros nos daba risa la que, muchachos, nadie copió a nadie. Estos son formatos que están inventados y que están. Entonces, nosotros, con todos, la rebuena y no sentimos competencia en ninguno. Ojalá. Y si hay competencia aquí y quiere grabar en el bar, vaya y graba en el bar. Haga lo mismo que nosotros. Pues es Chicho Vares que está con nosotros en Impresentables de los 40 y van a encontrar este episodio muy pronto en el canal de YouTube para que se suscriban de una vez en los 40 Colombia. Como podcast, nosotros tenemos Mejor y Peor Invitado. Cada uno tiene como su rango, ¿no? ¿Cuál ha sido el mejor y el peor invitado que han tenido? En la mesa de trabajo, bueno, porque es que de ahí surgió la mesa de trabajo para contextualizar a la gente. Surgió. Nosotros siempre hacemos stand-up, siempre haremos stand-up comedy y somos muy fieles al stand-up. Pero entonces, en la pandemia no podíamos hacer y empezamos a hacer un podcast que llama Pruebas de Supervivencia, donde nos emborrachábamos mientras la gente nos daba plata. Esa es la... Ay, mira qué tan bueno. Solo las gracias. Y yo gratis. Eran 7000 personas conectadas mientras nosotros nos emborrachábamos y poníamos un código QR. Y en el código QR, muchachos, ahí va. Y nosotros viendo eso, ¿qué? Podíamos vivir además la empresa de eso. Y después dijimos, vamos a cambiarlo, llamémoslo la mesa de trabajo y llevamos invitados. Pues, los invitamos. Tenemos un top de invitados. Bien, empecemos por bien. Por ejemplo, Rigoberto Urán. Muchachos, ustedes no saben lo que es entrevistar a Rigoberto Urán. Es una cosa... No, pero lo podemos imaginar. Inicioso. No, muchachos, tienen que lograrlo y él vendría. O sea, él es porque mantiene mucho que hacer, pero el man... Y la energía de ustedes para hablar con ese man. Es... Qué chinga entrevista con ese man. Y fue virtual. Y ese man, y ese man que si no tiene filtro, que el man va hablando de todo. Con Rigoberto fue maravilloso. De las que estuvimos ahora presenciales, que ya las estamos grabando en el bar, pues la entrevista con Claudia Bahamón no ha salido el resto. Los que vieron el episodio, nosotros terminamos. Tenemos una sección donde la gente pregunta cosas en el bar. Y metemos las preguntas en una urna. Y la gente está muy enferma. O sea, la gente está muy enferma. Entonces, ¿cuánto le mide? Es un día ahí para arriba. ¿Cuánto le mide? Claudia, ¿quién cree que lo tiene más grande de los tres? Pero eso así, sin filtro. Entonces, nosotros, digamos que vamos medio filtrando como para... Ah, dale, suave, tin. Vamos viendo ahí. Y Claudia, en un momento, al final dice, vamos a responder todo. Y coge todos los papeles que nosotros hemos filtrado, los mete a la pecera, revuelve y dice, voy a contestar todo. Entonces, yo dije, bueno, voy a contestar todo para los que pagaron la boleta. Chao. Y cortamos el programa. ¡Ah, qué dolor! Y ella lo contestó ahí delante de la gente y la gente no lo podía creer. Ella leía, bueno, esta dice tal. Bueno, respondo esto. ¿Se quiso comer a alguien de Masterchef alguna vez, Claudia? Y lo dice. Y sí. Sí, pero no dice quién. Pero dice sí. Pero ese, por ejemplo, ese momento fue un momento inolvidable. O sea, una cosa surreal. O sea, Claudia está sin filtro acá. Y lo más bonito es que ella vio el programa y dijo, ¿y por qué no pusieron las preguntas del final? Yo, autoriza, sí, listo. Entonces, va a ser solo. Son 15 minutos. No ha salido. No ha salido. Ay, qué chido. Saldrá pronto. Y los invitados, muchachos, muy, muy raro, muy raro. Nos volvió el cerebro el Maestro Fruco, que lo amamos con todo el corazón porque no entendimos nada de lo que nos dijo. Nada es nada. No entendimos nada. Nada. O sea, como que Maestro, en toda esta canción, y se iba, tal, 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 hablaba de cienzoiología y después volvía y tal. ¿A Carlos Vives? Llevan a Carlos Vives, muy buen invitado. Entra un fruco y Carlos Vives a un bar. ¡Huepo! Pero nosotros estábamos, era como que, uy, Maestro, pensábamos virtual. Entonces, no sabíamos cómo. Peor. Nada. Entonces, como, ¿qué tal? Entonces, yo le escribí a la esposa, como, ¿cómo vamos ahí la vuelta? Y dice, ay, qué pena que él tan dispersito. No, no. Hay que conseguir un diccionario español fruco, fruco español. Claro. Oye, después de todo este reconocimiento, para nadie es un secreto que, pues, las personas que ya tienen, no sé, sus seguidores, sus cosas, pues, adquieren ciertas cosas, porque les empiezan como a regalar cositas, a que, ay, mira, te voy a enviar esto para que me hagas como la replica en tus historias o lo que sea. Es una forma de publicidad y no está mal. Pero, ¿qué ha sido lo más chimba que te han dado en, pues, desde que tienes como cierto reconocimiento? Ay, mira, esa buena pregunta. De regalos, pues, ve, empresarialmente, te voy a decir una cosa que yo nunca pensé que me iba a pasar, que me llamaron un día, ve, es que te queremos llevar a un evento, no te voy a decir el departamento, porque de pronto me vuelven a llamar, en un departamento, para que vas con el gobernador a una feria a comer. ¿Ok? ¿Y qué hay que hacer? No, ir y comer. ¿Ah? Y, no, pues, tienes que ir y comer. Y nosotros decimos que tú estuviste comiendo ahí. ¿Y ya? Esa fue, ¿y ya? Sí, ¿y ya? Ok, en mi manager, en mi esposa, y ella me dijo, ¿cuánto cobramos por eso? Entonces, yo le dije a la señora, mira, ve, yo como normalmente hago eso en shows, de comedia. Y como gratis. Y sí, pues voy, hago el show y toda la cosa. No, no, no nos interesa el show, porque no hay tiempo. ¿Cuánto vale un show? Y yo, pues yo te voy a pasar una cotización. Pasó la cotización, ah, nos parece perfecto, pero sin show. ¿Qué? Fui, comí, una hora. ¿Con hotel? Con hotel, con entrada, con tour guía o tal, fui, comí, me fui, me pagaron. Eso es lo mejor que me ha pasado en la vida. Eso es lo mejor. Claro. Yo hablaba con Tiberio, Tiberio el de protagonistas de novela. Tiberio Cruz. Tiberio Cruz. Y Tiberio me decía, a mí, lo más raro que me pasó fue un día que me contrataron de una discoteca para que me parara en un VIP como si estuviera rumbeando. Me pagaron, me pagaron por eso. Y tomaba fotos, y salieron fotos en los periódicos de la ciudad. Inauguró tal discoteca y adivine quién nos visita. Y Tiberio ahí haciendo una foto y ya, listo, que le pagaron por eso. Una hora y media por estar ahí. El día que fuiste, amo de compañía, mira. Una quecha. Pero, ¿sabes una cosa? Yo, yo, a las redes sociales, yo, yo trabajé muchos años con eso, ocho años. Entonces, trabajé en Teleantioquia, en Telemedellín. Yo llegué tarde, porque ya me daba pereza las mías. O sea, yo veía todo el día las de Teleantioquia, todo el día las de Telemedellín, el estrés, de que dijeran cosas buenas y cosas malas, y que esto falla y que esto no. Entonces, yo a las mías llegué un poquito tarde. Y también tengo gente que me ayuda, pero no son, pues no tengo CM, no, tengo gente que está logueada y me ayuda en muchas cosas. ¿No tienes qué, perdón? Ah, ¿no tienes qué dijiste? No, tengo pues digamos un equipo de CM. No, usted dijo CM. Ah, CM. No, CM. CM tampoco. Tengo 44 años. Ay, perdón. ¿No lo que fue, fue? Ah, sí. Ya los tiros me los gasté todo. ya los ahorita es por las ánimas. chichorias que estáis con nosotros en Impresentables de los 40, Valentina. ¿Te han cambiado el nombre? Me han cambiado el nombre muchas veces. Chucho, Cucho, Checho. ¿Por qué? De hecho, cuando se filtró la lista de Masterchef, pusieron y es que Checho. Y todo el mundo llamaba a Checho, le guisaba a morir. Checho, yo no soy. Yo no soy que porque se filtró. La misma semana que empezamos a grabar, se filtró la lista. Y lo último es que Checho, el comediante. O sea, ni siquiera se filtró Chicho, haría más desconocido. Pero me cambiaron muchas veces. ¿Por qué Chicho? ¿Qué Chicho? Ve, ese apodo me lo puso. Mauricios les dice mucho, ¿no? Supuestamente, pero me lo puso un compañero de la universidad. Él un día me llegué allá y en la cafetería, ¿usted cómo se llama? Me dijo, y yo, Mauricios. Ah, bueno, le voy a decir Chicho. Tal cual pasó. Y yo, ¿cómo así? Así como a Mauricio Cernal le dicen Chicho, usted le va a poner Chicho. Y ya, y así fue, y así empezó, y se regó, y así me empezaron a decir. ¿Qué otros apodos has tenido? No he tenido muchos. Ah, bueno, tuve uno que me cargué como una cruz, todavía lo cargo, pero me gusta. El que me dice así, me alegra la vida. ¿Por qué? Porque me lleva al barrio. En el barrio me dijeron, hasta que salí del barrio, Palmira. Y muy chistoso porque jugábamos una cosa que se llamaba Las Flores del Campo, que era como un pañuelito. Entonces, uno estaba en fila, cinco personas, cinco aquí. Entonces, era, somos Las Flores del Campo, y entonces alguien daba pistas, y si la otra persona, los cinco que están al frente, adivinaba, salían a coger a los del frente, y se robaban gente. O sea, si yo lo cogía, ejemplo, usted me da pistas de algo, y dice, ah, la pista es un alimento, que es amarillo. Y yo digo, empanada, usted tiene que salir, porque le adiviné, si yo la cojo, me la traigo a mi equipo, y finalmente gana el que se robe todos los miembros del equipo. La pista, la pista era en el barrio, eso se armaban unos torneos, pero, claro, se llamaba Las Flores del Campo, el juego, así le decíamos en el barrio. Entonces, se armaban los torneos, y una vez la pista era, bueno, es un río, es un río, un río colombiano, y era, el río Mira. Entonces, como el río Mira, no lo iba a orinar nadie, entonces el río Mira, entonces todo el mundo, ah, bueno, ya íbamos como en diez pistas, y todo el mundo, mira, mira, es un río, y yo, cuando, la del chavo, todo callado, yo dije, el río Palmira. No, yo medio volteé a mirar, todos estaban cagados de la risa en el piso, desde ese día, me dicen Palmira en todo el barrio, y todavía me escriben los amigos, y ellos ni chicho, ni mierda, no, Palmi, ¿cómo estás? ¿cómo te vas a Facebook ahí, me escribí de Palmi? ¿Cómo no? Yo, el que me dice así es porque, el que me dice así es el que me dice Andrés, porque en el barrio también, mucha, varia gente me decía Andrés, es mi primer nombre. ¿Sufriste alguna vez de bullying en el colegio, universidad y demás? Todo el tiempo, todo el tiempo, nosotros somos una generación atravesada por el bullying, de hecho, hice una obra sobre el bullying recibido. ¿Te bullyingaban por qué? ¿Por qué sí? Por todo, porque sí, por gordo, por lo que me pasaba, una vez me cagué en el colegio. Ah, no, pues que si quiere no. Hay dos años, o sea, fui, estuve cagado dos años, o sea, cuando realmente estuve cagado una horita. Pero fui muy loco, yo creo que es el bullying más duro que me hicieron en la vida, porque yo no sé cómo se filtró sin redes sociales, sin teléfono y sin nada, que yo me había cagado en el colegio. Y entonces, no sé cómo se dieron cuenta. No, porque estaba, algo me cayó mal, seguro la bienestarina que era una... Si algo nos hizo bullying, fue la bienestarina, ¿cómo nos hicieron comer esos señores gobernantes en serio? Era, no, no. Y había que reclamarla. Había que reclamarla. No, y es que no nos la tomábamos, entonces la mandaban en bolsa para la casa. A lo bien. Entonces nos la tomaban en el colegio y las mamás hacían de todo, con él, eran horribles. Uy, tortas de bienestarina. La torta era el panqueque de los pobres. A todos le metían bienestarina. Iban a hacer una arepita de carne y eso yo no sé por qué, pero tenía que llevar bienestarina. Tienes buen pobres. Uy, muy pobres. Muy pobres, claro. Y eso era horrible. Entonces algo me cayó mal y claro, yo iba mucho al baño, iba mucho al baño, en una de esas no pude y me cagué en la ropa. Y entonces me dijeron, vaya para la casa. Y yo, pero ¿cómo así? Llamen a mi mamá, hagan algo. No, vaya para la casa, ya usted está cagado. Tiene que ir. Entonces salí, bajé. Y no había empezado el recorrido, ya estaban los bullers. Marica, pero era. ¿Y qué te decían? ¿Qué te decían? Y yo, pero ¿qué es eso? Y yo así humillado, caminando así humilladito por todo el barrio. Caminando, patinando. Patinando. Cuando entré a la casa, lo que más me acuerdo de eso fue que cuando entré a la casa, mi mamá y mi hijo, qué pesar, qué tal. Los parceros que estaban ahí por debajo de la puerta. Palmino se cagó. O sea, por debajo de la puerta. Es decir, oh, estos manes ya están, es de otro nivel, pero sí, claro. Ahora vuelvo y digo, lo he hecho muchas veces. ¿Cagarte? Lo primero, cagarse no está bien, pero puede ser normal, puede pasar. Lo segundo, no estoy normalizando el bullying. No, cero. Estoy diciendo, nada, es una vaina, pero también estoy diciendo que eso es algo que forja el carácter. Es otra época y que nos forjó el carácter y que nosotros lo hacemos de otra manera. Y creo que también es un tema de hablarlo. Yo tengo una obra, el gordito del salón es una obra completa de material de bullying completica y es el que voy a grabar este año. En YouTube va a estar. Yo tengo en YouTube un especial que se llama tranquilo. Ahora este año voy a empezar a grabar el gordito del salón y es una obra de bullying. Y yo lo vendo, digamos así. Ah, bueno, y esa obra que es de bullying. Entonces, no, mejor no. ¿Qué tal? Pero cuando ya uno la ve, claro, es reírse de eso, es hablar, es también decirle a la gente, Chris Rock tiene una línea de comedia hermosa que la resume así. Él dice, yo a mi hija le digo, lo dice Chris Rock, no soy yo, yo a mi hija le digo, ve y sal al colegio. Eso sí, ten claro que afuera no le importas a nadie. Es más, aquí adentro le importas a alguna. Es hermoso, es lo que el man dice, resume lo que es el bullying. Usted va a salir y sepa que afuera no van a tener conmiseración con nadie. O sea, usted afuera nadie la quiere, nadie la respeta, nadie lo, pero aprenda a manejar eso. Entonces, yo creo que sí, hay que hablar un poquito más. Y yo, digamos que me río, yo de esta etapa, no me voy a quedar llorando ni nada, me río mucho. ¿Tú te operaste por salud, perdóname, por salud o por complejo? Yo no, yo me operé por salud, no, yo complejo cero, yo no, me acuerdo mucho que yo le decía a Juampis, cuando estuve donde es Juampis, yo le dije, no, yo estoy bien. Juampis, estoy bien, estoy bien. Pero vea, se ahoga hablando. Yo estoy bien. Ese, me hacía bullying todo el capítulo. Yo estoy bien. El día que yo sepa que necesito operarme, ese día lo voy a hacer. Y lo, se lo resumo así. Yo siempre estuve tratando de bajar o de no subir mucho peso. Así de sencillo. De no pasarse de ciertos kilos. Sí, claro, porque yo decía, yo llegué a pesar 147. Y cuando pesaba 147, estaba en un momento de la vida muy activo y estaba bien. Entonces, mis exámenes salían bien. Y todo bien, pero yo ya después empecé medio a cansarme y supe que lo que realmente me engordaba, lo que más me engordaba era el azúcar. Entonces la dejé. Y bajé a 108 kilos. Dejando el azúcar nomás. 100%. Sí, la dejé por completo. Nada que supiera dulce. O sea, ni siquiera estos endulzantes, nada que supiera dulce. Pues obviamente con la asesoría de un médico. Obvio, obvio. Y todo lo que se convirtiera en dulce, la harina y toda esa vuelta. Pero la harina, digamos que sí medio la manejaba. Pero el dulce cero. Llegué a pesar 110. Después me volví a subir de peso. Fueron pasando cosas. Pero dejé de comer azúcar. O sea, ya no hace parte de mi dieta. Pero seguía gordo. Un gordo que no come azúcar. Muy raro. Pero me salía bien. El azúcar era, digamos, un factor. Después me empezó a salir mal un medidor, que no era el azúcar, sino una cosa que se llama la glicosada, algo así. Entonces me empezó a salir mal. Y me empezaron a decir, muchacho, usted tiene, el único problema de salud que tiene, es que tiene que bajar de peso. Tiene que bajar de peso. Tiene que bajar de peso. Y empecé, yo nadé mucho tiempo en mi vida. Fui profesor de natación. Entonces empecé a nadar. Y en una de esas nadadas me dio otitis. Y yo, no, yo tengo que hacer algo. Yo no puedo dejar. Entonces fui a que me revisaran la otitis y me dijeron, no, no puede meterse a una piscina por ahí en un mesecito porque estaba maluca. Entonces, haga otra cosa. Y empecé a trotar. Lesioné una rodilla. Claro. Me salió un guanito. Me salió. Ay, no. Claro, empecé a trotar. Pero mira, soy un genio. No tengo que nadar. Pero mira, yo para qué, ¿quién te necesita? Piscina. Un día me empecé a doler mucho la rodilla. Mucho, 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 mucho. Fue en Bogotá. Yo estaba súper juicioso. Vine y hice trotadora en uno de los hoteles y tal. Llegué y fui donde el médico. El médico me dijo esto. El mejor médico del mundo. Un deportólogo me dijo, vea hermano, usted tiene que adelgazar. Y para adelgazar tiene que tener ejercicio para lograrlo porque usted a punta de comida no lo va a lograr solamente. Tiene que hacer ejercicio. Y para hacer ejercicio necesita la rodilla. Y con esa rodilla no cuente. Porque si usted sigue trotando se le va a explotar. Porque usted tiene un sobrepeso y le está haciendo esto a la rodilla. Y la otra va para allá. Y yo le voy a mostrar cómo. Y me hizo una prueba que le meten un dedo como detrás a uno de la rodilla. Y ahí me volví a cagar. ¡Palmina se cagó! ¡Palmina se cagó! ¡Ya era el médico! ¡Palmina se cagó! ¡No aguantó un dedo! Un dedo detrás de la articulación. Muchachos, yo no les deseo eso en la vida. Meten un dedo detrás de la articulación y le dicen a uno que intente templar el muslo. Entonces, cuando usted intenta templar el muslo es un dolor insoportable. Entonces, si el mando, no duras ni un microsegundo. Amigo, tienes que bajar de peso. ¿Cómo? Con la comida. ¿Y cómo vas a restringir la comida? No sé cómo, pero tienes que restringir la comida. Yo hago stand-up comedy. Todos mis shows son de pie. Claro. Después de Masterchef salen viajes, salen shows por fuera. Yo, yo, yo. Me dijo, la cirugía, cada rodilla, mínimo, cada rodilla. No te la puedo operar junta. Cada rodilla. Si eso se te explota, mínimo son siete meses de incapacidad sentado. O sea, acostado. Te puedo hacer nada más. Vas a tener una incapacidad maluca. Espero estés pagando buena salud. Yo ya me había arrepentido tres veces de la cirugía. En la EPS me habían dicho bienvenido. Claro. Privado también me habían dicho estás bien. Y yo ese día le dije a mi esposa que era la que más miedo tenía realmente. Le dije, vamos a ir donde un médico a que, a que nos explique a los dos qué es lo que van a pasar. Entonces fui y me hicieron otros exámenes. Me dijo, los exámenes están bien. Y es una buena noticia porque con esos exámenes como están te puedo operar. Porque hay gente tan enferma que no nos da para meterla al quirófano. Vos tenés solamente la rodilla. Vamos para abajo. Yo, ah, bueno, listo, vamos. Este año me opero, le dije. Le dije, en marzo. Listo, este año me opero. No, este año no se opero. Si tienes cita el 15 de abril. Yo, no, no, ¿cómo así? No, yo no. Ya asustado. Entonces mi esposa que era la que más asustada estaba al lado y me dijo, ¿cómo así? Usted ya dijo, no, hágale. Y yo, no, entonces un poquito más adelante. Yo esperaba que fuera junio. Me dijo, listo, el 8 de mayo lo opero. Y yo ya salía ya con la decisión y ya. Y me operé y bien. O sea, no me arrepiento ni un minuto. Uy. Estoy muy feliz, sobre todo porque ya puedo trotar, puedo nadar, puedo todo. Tengo, tengo una preguntita fuera de contexto. Ah, bueno, hágale. Esas me gustan. Vos que tuviste tantos trabajos, que me hacen tanta, en tanta cosa, ¿en qué trabajo se sonaba mejor en mi mente? ¿Qué? Ya dígalo. ¿En qué trabajo se come mejor? Pero no, no comidita normal. ¿En qué trabajo? Ya, ya entiendo. A veces yo tuve trabajos donde, donde la gente, los que ejercen el trabajo, comen mucho. Los DJ, ustedes saben. ¿Cierto? Yo fui DJ. Y los taxistas. Cállate. Entre los dos, yo creo que entre los dos, son los dos trabajos que uno cree que más. Comediante, no. ¿Por qué no me quedé en plataforma? Menos que una forma de negociar, digamos. Qué difícil. Ay, Chicho, gracias por estar en Impresentables de los 40. A ver si es que nos podríamos quedar con usted hablando cuatro o cinco horas. Vuelva mañana. Vuelva, yo vuelvo. Vuelva mañana. No tengo problema. Queremos tener una, pues, una donación con el país y es donarle información. queremos donarles la información de a qué huelen los famosos en Colombia. Ah, sí, yo he pillado. Primero, Pipe, ¿a qué crees que huele Chicho? Uy, parce, Chicho, con todo respeto, ¿cierto? Queriéndolo mucho, debe oler como a señor que hace buñuelos. Hágale. ¿Qué es el señor que hace? No, no. Pero a mí me gusta el señor que hace buñuelos en la tarde, que suba petróleo ahí. Sí, que llega así, así y en el sartén. ¡No! ¡No! Y los buñuelos son riquísimos. ¡Oh, no! Altos en potas. ¡No! Gas. Yo, yo creo, eh, cuello pocolor. Cuello pocolor. Cuello pocolor. Eh, por tu chaqueta. ¡Uy! Eh, axila, buen olor. No, no, no buen olor. Axila, eh, ¿vienes del aeropuerto o no? Vengo del aeropuerto. No hay buen olor. No hay buen olor. El, el aeropuerto tiene, correr en un aeropuerto da más chucho que en una cancha de fútbol. No, y es que uno no corre, uno camina como rápido cuando duele ya la canilla. Es horrible, es horrible. Yo, yo no quiero decir más, es que siento que huele como a hogar. Hogar. Listo. Como a una persona guardada. No me entiendo. Guardada húmeda. Como cuando se seca mal la ropa. A mal de tierra. Como a deudas, a hogar, a deudas, a problemas, a peleas. tengo que decir eso. Muchachos, qué pena. Con la gente del aeropuerto, venía de Cartagena la semana pasada y en Cartagena, yo no uso chanclas, muchachos, y llevé una chancla a Cartagena, yo no sé, y las metí mojadas a la, a la maleta. Uf. Es mejor botar la maleta en vez de quemarla. Eso ya no sé. Hay que botarla ahí. Qué bueno, pero no la quemé, me las puse hoy. Procedo a oler. Primero, cuellito. Ah, va a oler cuellito. Huele como a hogar, a que me va a hogar con la chucha. Alza manita. Ah, alza mano. Uy, santo Dios. No, es un hombre seguro de sí. De cuellito sí. Ya la puedes bajar. Dale. ¿Quién más? ¿Quién más? Te cuento, sí, tienes razón, no es como que esa, perfume no te echaste. Es que me echo muy poquito, pero la camisa sí huele a perfume, porque me echo en el pecho más. ¿Pero esa camisa es nueva? No, se nota. No, huele a nuevo. Ah, mira tú. El olor a nuevo existe. Sí, claro. Obvio. Pero que lo sepan, y huele a nuevo. Ah, sí. Sí. Mira. No, está bien. Es que, lo que pasa es que, es que estoy estrenando un nuevo show. no voy a mencionar. Estoy estrenando, estoy estrenando cuenta en YouTube. No, no voy a mencionar marcas, pero es que hay una cosa que venden, que son unas pepitas de olor, no la han usado. Ah, no, pero díganos. ¿Para la lavadora? Muchachos, por Dios, es el nuevo gusto del, del, usted que está recién casado, vea, lleva eso, es unas perlas de olor, se llaman, perlas de olor. ¿Y dónde se compran? Se puede decir en Pricemart. Ah, a la verga. Vos vas y hay unas perlas de olor, de diferentes olores. Entonces, vos lo que haces es que lavas la ropa, y al final, en un ciclo, la echas. Como el suavizante. Sí, pero queda oliendo bien, pero bien. Toda la casa. Qué dato. Gran dato. O sea, en general, bien. No, en general, bien. El cuellito dice que no se echa mucho, pero pues no huele a nada. Y axila nuevo. Y axila huele a nuevo. Ay, qué bien. Estás estrenando axila, mira. Sí, estrenando aquí. Te pasó. Aquí huele a la loción. Porque le da un beso. Ah, claro, sí. Ahí sí ya huele a loción. No, pero axilita, pero es que uno para que se va a echar loción a la axila. Sí, yo me echo. Es la axila. De vez en cuando sí. Y aún así huele a una chucha tan grande. Hoy estoy manejando un poco. ¿De chucha? Creo yo, presuntamente. Ay, gas. Bueno, llegó el día de oler a Roberto. Yo sí huele a repaila a veces. Es que tiene muchas. No, yo sí. No, no. Nancy huele a nuevo. Sí, huele a nuevo. Huele a Estados Unidos. Bueno, pues es Chicho Arias, que estoy con nosotros en Impresentables de los 40. Chicho está a su casa, vuelvo cuando quiera. Muchas gracias a todos. Qué delicia tener invitados, como usted, que son buenos conversadores y con los que uno se podría quedar horas y horas y horas. Quedémonos otra hora así. tan bello. Eso, con cafecito que hay. Eso, sí, hay café. Ah, vea, le mandé atrás. Ah, pues le puse un pipe, ¿no? Que en verdad me tocó tómamelo. Bueno, feliz mañana, Chicho Arias. Gracias por estar con nosotros. muchas gracias. Los quiero.